Bueno, nosotros empezamos hace cuatro años con un grupito reducido y una idea, nada más, que era de venir a aportar algo desde el arte marcial. Esto fue creciendo y bueno, hace cuatro años que estamos ya cada vez con más adeptos de todas las edades, de chiquititos hasta personas mayores, como ustedes pueden ver, tenemos gente grande, gente de mediana edad, chicos. La idea era precisamente eso, aportar algo a los chicos o a los jóvenes para que no estén tanto en la calle o no estén con tanta cosa cibernética y demás, que no digo que sea malo, pero bueno, por ahí cuando es excesivo no es bueno. Y bueno, empezamos a trabajar con este grupo, hoy en día son más o menos 60 los alumnos que concurren a las prácticas de ambos sexos y de todas las edades. Como les decía, la obra que se logró, la obra de contención fue muy buena. De hecho, hay un grupo atrás de padres y madres que están en constante apoyo también. Y bueno, siempre solventando todo esto desde a pulmón, o sea, porque yo esto lo hago a Don Oren, mi colaborador que es el cinturón rojo que me ayuda, Jerónimo Cepeda, también, y entre los dos, bueno, estamos con esto adelante. Los fondos los vamos consiguiendo de, o bien, por ahí de algunas autoridades políticas que nos dan alguna manito, y después todo trabajo nuestro, de rifa, de vender añolotis, hacer polladas, todo un trabajo que hacemos siempre en equipo. Bueno, es un arte marcial el cipaki, por ahí no tan conocida. Digamos, los que se fueron acercando, ¿por qué lo hicieron? ¿Que sentían curiosidad? ¿Por qué se fueron acercando aquí? Primero sí, la curiosidad, la curiosidad de ver todos de negro, de ver los dobok, de ver las armas. Cipaki es un arte marcial coreano que es milenario, y desde siempre mantuvo eso del arte marcial. O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos torneos, no tenemos torneos que puntúen para otra cosa, para ir a competir a otro lado. Nosotros los torneos que hacemos es como para juntarnos con otra escuela y ver en qué nivel estamos y cómo podemos mejorar la técnica o las enseñanzas. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso nuestro, por ahí nosotros tenemos capaz que dos o tres hermanitos que vienen a la actividad. Entonces se hace muy engorroso si nosotros, por ejemplo, cobráramos una cuota y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Y de hecho, a los chicos les gusta viajar, les gustan las cosas que propone el cipaki. Entonces, ¿cómo hacemos? Y trabajamos, vendemos rifas, hacemos añolotis y prepisas. Salimos a vender a la calle o vendemos a través de Facebook, por todas las páginas sociales. Y con eso vamos recaudando el dinero que necesitamos para los viajes.